Hola amigos del canal, venimos con este almuerzo de verduras, todo vegano, no hay nada de carne, todo tipo de verduras, bueno como ven en esto es este, zapallo, papa y otro tipo de verdura, aracacha y zanahoria, bueno en esto, en esto también otras verduras, espinacas, choclo, zanahoria, otros más, los jugos, los jugos tengo de dos tipos, esto es preparado de veterana con zanahoria, naranja, limón y bueno todo mezclado, también tiene un poquito de guion mis jugos y también les muestro, este es un almuerzo del invierno, hoy 4 de julio que ha empezado a nevar y no hemos ido a la escuela ni a trabajar, entonces y si hice esto para el almuerzo con mi pequeña familia que tengo solamente aquí en la casa dos hijitas, mi mayor y la última y la segunda está en la ciudad, estudiando, terminando el grado, esperamos que acabe con éxito, amigos en realidad esto lo practicamos comidas veganas por la buena salud, espero que ustedes también los aprovechan y ahora les voy a mostrar como ha nevado afuera, y este instante mi hija está haciendo un ejercicio por un trabajo, ahí está con la neblina negra y así nevó, todo mi jardín, mi vecina, todo mi jardín, esto está lleno de nieve, que les voy a mostrar por la ventana, mi carrito también está lleno de nieve, el otro carrito que se encuentra al otro lado, pero está lleno de nieve, así es, esto es la inquietud de hoy día, espero que les gusten y espero que ustedes también practican de la buena salud, amigos, las estimo mucho, las quiero mucho, y por lo tanto yo puedo compartir las cosas que yo hago de cosas saludables, bueno pues será hasta otra oportunidad y hasta pronto.